Vamos a hablar de este tema que lo anunciamos al principio del programa y vamos a dar la bienvenida a Viviana Takuri, médico general, nuestra especialista, que nos va a contar un poco más acerca de esta enfermedad de la piel. Bienvenida, por favor, nos puede comentar un poquito de esta enfermedad. Buenos días, sí, esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, que afecta generalmente a varias partes de nuestro cuerpo, principalmente se presenta a nivel de los codos, rodillas, cuero cabelludo, incluso las uñas. Las diferentes causas de esta enfermedad se producen por, digamos, traumatismos, infecciones, virus, hongos, bacterias. Entre los virus tenemos como el VIH, bacterias generalmente cuando tenemos amigdalitis frecuentes, en los niños frecuentes alteraciones respiratorias en la vía superior. hongos como la cándida, al nivel del cuero cabelludo, la malecesia furfuse, generalmente son problemas que desencadenan y agravan esta enfermedad. Doctora, pero ¿cómo podemos empezar a ver y no confundirla con tal vez algo que nos está pasando? Generalmente esta enfermedad se presenta porque hay el acúmulo de escamas, ¿no? Y se presenta generalmente en la parte de los codos, rodillas generalmente, ¿no? Estos son escamas y son de color plateado. Son células de piel, ¿no? ¿Cierto? Que se van acumulando. Sí, no solamente se descascara un poquito. Exactamente. Hay diferentes signos. Por ejemplo, nosotros podemos raspar y es como que caía la caspita de la parte de esas escamas, ¿no? De los hongos se puede diferenciar porque la parte de los hongos es una parte que es roja y las escamas no son muy abundantes como es en la psoriasis, ¿no? El tema de la psoriasis, ¿hay algún tratamiento? ¿Cómo se llama el tratamiento si una persona está pasando por esta enfermedad? Sí, hay diferentes tipos de psoriasis, ¿no? Generalmente la vulgar es la más común, que solo se presenta, es leve, ¿no? Como ya les expliqué, a nivel de los codos, a nivel de las rodillas, exactamente. Y el tratamiento generalmente ahí puede ser cuando es leve se utilizan corticoides tópicos, ya, pero ya cuando es más avanzado se debe utilizar tratamiento sistémico, o sea, ya vía oral. Cuando ya son las manos, en todo el cuerpo, por ejemplo, para que no se sacó la rodilla. O en la espalda, las rodillas, y ya es más sistémico. Generalmente esta enfermedad es una enfermedad, como ya le había explicado, es crónica, no es contagiosa, pero necesita, y tampoco es curable, sino que simplemente se controla con estas medicaciones. ¿Cuáles son las precauciones que debería tomar una persona que está atravesando por esta enfermedad? Ya, las precauciones que deben de tomar es que principalmente debe de estar la piel hidratada. Ajá, no utilizar ropas muy ajustadas, porque generalmente cuando la ropa está ajustada es cuando... Exactamente, es mayor función. En los niños, generalmente igual se presenta, tanto en los niños como en los adultos, no hay una edad específica para decir, a esta edad se presenta. Porque hay... y generalmente se presenta porque esto es genético, ¿no? No es pasosa esta enfermedad. Es una enfermedad que puede traer muchos traumas a las personas que lo tienen, porque como es de la piel, mucha gente piensa que va a ser contagiosa, no los quieren topar, los excluyen, o incluso mismo las personas ya no quieren salir. ¿Una persona con psoriasis crónica, por decirlo así, debería recibir un tratamiento psicológico también? Sí, viene de la mano esta enfermedad, que esté en contacto con el psicólogo, con el psiquiatra, porque ellos caen mucho en la depresión, en la ansiedad, por el mismo hecho que las personas lo discriminan, ¿no? No quieren, ajá, exactamente, no quieren, pero esta enfermedad no es contagiosa, ellos pueden incluso ir a las piscinas, a la playa. Otro tratamiento también es la fototerapia, el estar en constante calor, les ayuda bastante a disminuir estas placas en el organismo. Perfecto, muchísimas gracias, nosotros queremos agradecer tu presencia aquí en nuestra especialista, sobre todo si conocemos a alguien que está pasando por esta enfermedad, no hay que discriminarlos, ya como decía la doctora, no es una enfermedad contagiosa, no se va a contagiar si usted le da la mano y todo, entonces brindémosle apoyo porque los daños psicológicos son muy graves, aparte de la enfermedad, lo psicológico puede afectar muchísimo. Agradecemos nuevamente su presencia, nuestra doctora, y nosotros continuamos con más de Saboreando, mi querida Kari.